Sábado 29 de octubre, 8 de la noche, fútbol americano, Tejones de Puebla contra Panteras de Cuernavaca, en el cráter azul del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, 29 de octubre, 8 de la noche, Tejones de Puebla, únete a la cacería, únete a la manada roja, nos apoya, Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, con FAO Veteranos 2011, venta de boletos en taquilla.